Felicito, en verdad te felicito, me da gusto que hayas costumido. En la oscura noche, en el alma del día, empiezas a estar en el día, a dar alegría. Y yo quiero darte toda la alegría, por ser tu cumpleaños, dulce niña mía. Y yo quiero darte toda la alegría, por ser tu cumpleaños, dulce niña mía. Un aplauso para la abuela. Un aplauso y un abrazo a los acabadores. Hoy nosotros vamos corregiendo, vamos a empezar, porque van a partir el pastel, me dijeron. ¿Va a ver pastel? ¿Va a ver pastel? ¡Paste! ¡Paste! ¡Queremos pastel! PASTEL, 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 QUEREMOS PASTEL PASTEL, 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 PASTEL